Fue el primer técnico que pisó Córdoba sacando el primer campeón del mundo de lo que es Córdoba. Así que te podés imaginar que hay muchas cosas para hablar, para decir, y no solamente a la cantidad de goceadores, se puede hablar de 300, 400, 500 chicos, y obviamente que está Fideroa también, no ha sido Fideroa un campeón del mundo interesante, de los mejores títulos del mundo, pero sí ha sido un campeón. Entonces te podés imaginar que hay mucha tela para cortar, ¿no? Falucho, seguramente vos lo recordás, estuve trabajando con vos, es el 28 de marzo del año 1981, en Soweto, Sudáfrica, cuando peleaste por el título mundial. Sí, por supuesto que ahora se lo conocemos por allá, por el año 83, 64, cuando llegó Winkerman Co, con Pedro Cazaña, ahí estuvo a la orden de Roberto Pucheta, un hombre que nunca olvidaré jamás, que tampoco cuenta entre nosotros, pero sigue en toda nuestra retina. Y todas estas cosas, obviamente que han sido importantes, porque del año que te menciono, 73, 74, hasta el 81, hemos estado muy juntos, muy pegados, en todo lo que tiene que ver con el goceo, con la parte técnica, táctica, física, en fin, un montón de cosas que obviamente que esos 6, 7 años han sido importantes lograr lo que puede pretender cualquier deportista, en el deporte que sea, pero a veces, este, no solamente querer, sino poder hacerlo, ¿no? Y nosotros, junto a Horacio Augusto, tuvimos la suerte de alcanzarlo, ¿no? Este, hasta el año 81. En estos últimos tiempos, ¿cómo era la relación tuya con Horacio Falucho? La relación mía siempre ha sido, la relación mía hacia él siempre ha sido buena, por ahí la de él hacia mí no, pero la mía hacia él siempre, nunca discutí con él por ningún tema, esto es una cosa avivar y que realmente me llena de satisfacción no haber discutido nunca nada con él, a pesar que en el año 81, dije, bueno, listo, no va más, y se cortaron las cosas, pero nunca discutí, ni en esa oportunidad tuve una discusión con él, nunca, nunca porque mi forma de ser, este, ya de muy pequeño fue de esa manera, este, y hoy la relación era muy buena, lo visitaba, este, he estado con él, he estado con el hijo, he estado en los festivales de goceo con él, es decir, la relación siempre ha sido mía hacia él, la mejor, porque yo tomo las cosas de esta manera, este, como mucha gente que a mí me ha hecho mucho daño, pero bueno, nunca le tomé absolutamente ninguna idea en nada, en nada, porque realmente creo que la vida es, esta otra es la vida, lo que vivimos diariamente, y no estar pensando cosas parecidas que, que no tienen nada que ver con lo que realmente uno piensa, así que, es decir, el ayer y el hoy, en el pasaje de ese fugar de la vida, si él estuvo mal hacia la sede, bueno, este, las cosas se dieron así, porque yo decidí abrirme porque creía que tenía más recorrido todavía para hacer, y que gracias a Dios le demostré que las cosas eran así, a él y a un montón de gente, en realidad después, cuando todo eso terminó, siempre seguí, y hablándolo, y juntándome en menos tiempo, porque las obligaciones de uno hacia otro, a veces hacen de que no te juntes seguido o permanentemente, pero siempre estuve en buena relación con él, siempre.